Mis labios Te recorren lentamente Ni entras Te excitas inmensamente Mis labios Te recorren lentamente Ni entras Te excitas inmensamente Una inmensa pasión Una inmensa pasión Una inmensa pasión Una inmensa pasión Mis labios Te recorren lentamente Ni entras Te excitas inmensamente Mis labios Te recorren lentamente Ni entras Te excitas inmensamente Te excitas inmensamente Te excitas inmensamente Te excitas inmensamente Una inmensa pasión Siendo el fogo palpitante De tu cuerpo Vibrante Siendo el fogo palpitante De tu cuerpo Vibrante Una inmensa pasión Una inmensa pasión Una inmensa pasión Una inmensa pasión Ni entras De tu cuerpo La inmensa pasión Donde Mung 2011 ourra con ritmo caliente Tres, English, 5, A, L, E, 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 International here baby soft side, you know, it's fabulous Brazil, Spain, Italia, oh yeah